Estamos en la playa y qué mejor para cenar que ir a un chiringuito. ¡Vamos! Hoy vamos a cenar al chiringuito Duna, que se encuentra en el paseo marítimo de la zona de Puerto Rey, en Vera, que está en Almería. Como ya sabéis, nosotros veraneamos mucho por esta zona, así que no queremos perdernos ni un rincón dog-friendly, y este es uno de ellos. ¡Vamos para allá! Pues vamos a brindar por estas vacaciones tan chulas que estamos teniendo con mi perrita Charlotte, y ella está aquí abajo en la arenita tan a gusto, porque en este chiringuito podréis elegir cenar en la zona de dentro, con suelo, o en la zona de fuera, que estaréis en la playa. Bueno, aquí veis la carta, que la verdad es que tienen un poco de todo. Carnes, pescados, diferentes cosas para compartir... Tienen de todo, la verdad. La decoración del sitio nos gusta un montón, porque por la noche ponen estas lucecitas y estamos la mar de a gustos aquí. No sé a vosotros, pero a nosotros nos encanta este picoteo, un poquito de aliole y unos encurtidos. Y a Charlotte, su cuenco de agua, que no puede faltar. La tratan como a una reina, como debe ser. Bueno, pues nos hemos decidido por cosas de pescado, porque ya que estamos aquí cerca del mar, así que vamos a probar estos boquerones, que tienen una pinta espectacular. También tenemos por aquí unos buñuelos de bacalao, que a mí me parecieron que estaban espectaculares. La media ración, vienen cuatro, y la ración grande, seis. Y además tenemos cazón en adobo, que está muy rico también. Y Charlotte también quería probarlo. Está muy rico, ¿verdad que sí? Y también media ración de calamares, que estaban muy ricos, la verdad. Todo me gustó un montón, y Charlotte estaba encantada. Ahí en la arenita, tumbada, como le gusta a ella. Bueno, y de vez en cuando, que le caía algo, pues mejor imposible, ¿verdad? Oye, y aquí os enseño la cuenta, que ya sé que os gusta mucho verla. Tener en cuenta que éramos cuatro personas, y que pedimos dos rondas de bebida. Y ahí tenéis, pedimos media ración de todo, menos de los boquerones y del cazón, que eran raciones enteras. ¿Os ha gustado el vídeo? Esperamos que sí. ¿Y vosotros? ¿Algún no sabéis de vacaciones con vuestros perretes? Contárnoslo aquí abajo, en los comentarios. Y ya sabéis, patitos arriba, darle like si os ha gustado el vídeo. Y no olvidéis, suscribiros al canal, para enteraros de todo. Y aquí os dejamos un vídeo, para que echéis un vistazo, un lamedazo. Y que tengáis una semana, perruna.